Hola chicos, chicas, ¿qué tal? Bienvenidas un día más al canal. Bueno, para las que no me conozcáis, soy Oiane, os voy a dejar mi Instagram por aquí, que por ahí subo contenido de moda prácticamente todos los días, subo un montón de reels y de looks que creo que os pueden gustar. Así que nada, podéis seguirme por allí. Y bueno, para el vídeo de hoy os traigo el esperadísimo Super Haul de Sane, que me lo habéis pedido un montón por Instagram porque tengo la caja... Bueno, mirad qué caja más grande, es que vais a flipar. Y bueno, me llegó ya hace como un par de semanas, pero no había tenido tiempo de enseñárosla, así que por fin os la traigo. Lo vais a ver todo puesto. En la cajita de descripción os voy a dejar los links y las tallas, porque en el anterior haul no os dije las tallas si me habéis preguntado, así que las vais a tener en este. Y os recuerdo mi código de descuento, que es Oiane15, que está siempre activo para todo. Así que nada, ahí lo tenéis por si os gusta algo y os lo queréis comprar. Y empezamos con el vídeo. Bueno, y lo primero, lo que llevo puesto, que siempre que hago un haul de Sane, pues me pongo algo, para que lo veáis. Y es este jersey, súper bonito, no pican. Lo bueno que tienen los jerseys de Sane es que no pican, o por lo menos yo no me he encontrado nunca con un jersey que pique de Sane. Y nada, es súper bonito, con este estampado así Animal Print, los colores son súper combinables, pegan mucho, son así como una especie de gris. Y nada, sienta súper bien y eso, me encanta. Bueno, lo siguiente es un accesorio, que es este bolsito de aquí, que ya sabéis que por Sane siempre me gusta pedir algún accesorio o calzado así, para ver qué tal. Y nada, este bolsito me parece precioso, porque tiene dos maneras de ponerlo. Se puede poner así largo, cruzado, o así más cortito, que es como a mí me gusta llevarlo, ya que tiene la cadena, pues me lo suelo poner así. Y no sé si lo veis, pero es como de pana y viene con relleno, para que cuando llegue, pues no coja una forma fea. Y nada, me parece súper combinable este color, pega con todo y eso me parece precioso. Creo que es del apartado este de Moft, que son como prendas de más calidad, así que es algo más caro, pero bueno, es que se nota muchísimo, porque está súper súper bien. Así que si estáis buscando un bolso así más especial, mirad en Sane, porque tienen bolsos ideales. Bueno, lo siguiente es algo que quería desde hace mucho tiempo, lo tengo como en color base, pero lo quería así en otro color más especial. Y es este jersey, que es que, no me digáis, es como un peluchito, o sea, es que es una monada. Tiene así las manguitas también con pelito. Y nada, es que el pelito es súper súper suave, no pica nada, ni molesta, ni nada. Y nada, me parece súper chulo. Cuando lo vi, pensé que las mangas eran demasiado largas, porque no sé si lo veis, como que parece muy largo y esto así como muy grande, pero no, las mangas me están bien. Y sí que es verdad que esto es muy grande, pero me gusta así, o sea, así parece como que es más peluche. Y nada, es precioso, ya me lo estaréis viendo puesto. Así que si queréis este tipo de jerseys, que están ahora muy de moda, con pelito, pues en Sane tienen de un montón de colores. Bueno, lo siguiente es este chaleco de aquí, como veis, me ha dado por el pelito. Pero es que me parece que queda súper bien. Bueno, ya sabéis que en Sane es todo pelo sintético, así que por eso no os tenéis que preocupar. Este sí que es verdad, que no es tan suave como el otro, pero bueno, aún así sigue siendo suave. Y nada, este tipo de chalecos, pues me gustan mucho, sobre todo para ponérmelo como con medias o faldas o algún pantalón negro, para arreglar más el look y darle un toque especial. Me parece súper bonito, sienta súper bien. Y nada, este ya lo he estrenado, ya me lo he puesto y me he sacado alguna foto con él para Instagram, así que ya me lo veréis puesto. Bueno, lo siguiente son unos pantalones. No sé si os conté en el anterior haul que el tema de pantalones es un poco raro porque siempre me suelen quedar grandes y este pues me ha pasado lo mismo. Me parece precioso, es un pantalón azul de pana, no sé si lo podéis ver. Eso sí, este tipo de pantalones se les pega toda la mierda, así que eso también lo tenéis que tener en cuenta. Luego cuando lleguéis a casa vais a tener que limpiarlo porque eso se le pega todo. Pero bueno, este me parece súper bonito. Como veis, la calidad está súper bien, no como el otro que os enseñé en el anterior haul que era súper finito, como si fuese una hoja de papel. Este no, este es gordito. En Straivarius también los tenéis así de este estilo y este obviamente es mucho más barato y es que está igual de bien porque yo he probado los de Straivarius y este pues súper bien. Y nada, me parece súper bonito pero de cintura me queda un pelín grande. Pero bueno, no se me caen porque luego de pierna y de culo y todo me están bien. Así que nada, este me parece súper guay y para Vitoria un pantalón de pana se agradece muchísimo porque hace mucho frío. Vale, lo siguiente es este jersey que me lo imaginé con el pantalón este que os acabo de enseñar. Es así un jersey muy clásico, me recuerdan a los que se llevaban pues eso hace años. Incluso igual alguno de nuestros abuelos o padres tiene algún jersey de este estilo pero es que a mí no sé por qué, me encantan. Me parece súper bonito y me lo imagino con una camisa debajo así para darle un toque más chulo. Así que nada, este jersey pues eso me parece súper bonito los colores y todo súper combinables. Y bueno, de este estilo así como con rombos también sé que lo tenéis en chaleco que también me gustan mucho. Así que nada, os dejo el link abajo. Bueno, lo siguiente creo que es lo que más me ha gustado de todo. Le voy a sacar una pequeña pega pero bueno, es que me encanta este abrigo, me parece precioso, mirad que pasada. O sea, es súper bonito, es un abrigo así que tiene como todo el cuello de pelito, lo podéis quitar, eso es lo bueno que si os aburre alguna vez el pelo pues luego tenéis un abrigo pues eso del color que hayáis pedido, en mi caso es así como un rosita palo y esto lo quitáis y nada, tiene pues la típica solapita como de un abrigo clásico pero es que el cuello así en pelito me pareció precioso y la pega que le voy a sacar es que no tiene forro. Entonces, al no tener forro ya os conté que siento como que no es de tanta calidad y como que se me arruga más pero bueno, me da igual porque no se ve, va por dentro, el abrigo es precioso, la calidad está bien, tampoco es un abrigo gordísimo que abriguen mucho pero bueno, la calidad está súper bien y nada, aparte otra cosa buena que tiene es que a este no se le pega la mierda, ya me lo he puesto y no se le pega ni las pelusas ni nada y bueno, aparte tiene un cinto que se abrocha en la cintura con un lacito y marca así la cintura entonces hace la figura súper bonita como con más volumen arriba y luego abajo como más ajustadito entonces queda súper bonito puesto, tenéis una foto en mi Instagram por si queréis ir a verla y nada, había también en un montón de colores así que no descarto en el próximo haul pedirme de otro color porque de verdad que me ha gustado muchísimo vale, lo siguiente son unas botas que ya sabéis que siempre me gusta pedir algo de calzado insane y bueno, vienen así en esta cajita y venían dentro de estas bolsitas que está súper bien para que el calzado pues no se dañe y también venía con esto dentro pues para que no pierda la forma la bota y bueno, estas bolsitas yo recomiendo que no las tiréis al igual que estas que es donde viene toda la ropa ya las conoceréis son las típicas bolsas donde viene cada prenda y no las tiréis porque vienen súper súper bien para cuando os vais de viaje en verano para meter aquí dentro bikinis o calzado o bolsos yo en cada bolsita de estas pues meto por ejemplo unas botas unas zapatillas o un bolso entonces lo voy poniendo así todo en la maleta queda súper ordenado no se ensucian entre ellos sobre todo si es calzado y los bolsos van mucho más protegidos así que yo os recomiendo que las guardéis porque vienen muy muy bien yo nunca las tiro y bueno sigo con las botas que son estas me parecen súper bonitas lo único que no me convence mucho es no sé si veis aquí que tiene dos como no sé cómo se le llama esto la verdad pero bueno este de aquí adelante no me gusta hubiese preferido que solo tuviese atrás como tienen muchas otras pero bueno así tampoco me disgusta no queda mal y nada son súper bonitas súper cómodas no me acuerdo qué número he pedido de estas os lo voy a dejar abajo en la cajita de información pero yo siempre suelo utilizar el 36 así que imagino que me he pedido también el 36 ya me las he puesto y sí que es verdad que me quedan un pelín grandes pero bueno aquel día que me las puse he llevado un calcetín súper fino entonces con un calcetín gordo que es como yo me pongo estas botas genial bueno lo siguiente os voy a enseñar lo que menos me ha gustado de todo que son estos pantalones bueno están súper súper arrugados eso para empezar venían arrugados lo que pasa que también culpa mía porque luego los he vuelto a meter en la caja hechos una bola pero bueno mirad es que vienen súper arrugados son unos pantalones así como de efecto cuero de color así marrón me parecen súper bonitos además abajo tienen esto que me encanta que es como la apertura para que se vea el zapato y ojalá me sentasen bien porque en la zona de arriba en la cintura me quedan grandes y aparte me hacen como unas bolsas súper extrañas aquí adelante no sé no me gustan nada la calidad está súper bien porque por dentro mirad o sea es que están muy bien y eso me da mucha pena porque de verdad que me gustan y si me estuviesen bien pues me los pondría un montón los combinaría con un montón de looks pero es que pues eso me están grandes ya me suele pasar con todos y nada así que estos pues no me los voy a poner bueno y ya os enseño lo último que es este chaleco negro es así como oversized es grandote no me acuerdo qué talla me pedí tampoco pero bueno os lo dejo en la cajita de información me parece súper bonito mismamente con este jersey y este chaleco por encima me parece que queda un look súper chulo así que nada si estáis buscando chalecos en Saint tenéis pues eso un montón de modelos de este estilo más cortitos más largos de un montón de colores y eso que está súper guay me encanta es súper bonito y sé que lo voy a combinar con mil cosas bueno chicas pues esto sería todo espero que os hayan gustado todas las prendas a mí la verdad que la mayoría es que me han encantado estoy súper contenta me las habéis visto todas puestas así que ya vosotras me decís cuál ha sido la que más os ha gustado en comentarios y nada si os gusta algo ya sabéis que con mi código ya en E15 no caduca lo podéis utilizar siempre que queráis y eso chicas por Instagram voy a estar haciendo un montón de reels y looks con esta ropita así que seguidme por allí y nada suscribiros al canal para no perderos ningún vídeo más darle a la campanita porque ya sabéis que subo vídeo todos los domingos aunque el anterior no hubo ya me podéis perdonar y eso chicas un besito muy grande ¡Gracias! 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 ¡Gracias!